El mundo artístico se viste de luto nuevamente y esta vez por la triste partida del cantante Raimundo Espinosa. El cantante venía sufriendo graves problemas de salud y los miembros de su grupo así lo comunicaban en redes sociales y pedían oraciones por la pronta recuperación de su amigo que se encontraba luchando por su vida en un hospital. Lamentablemente el cuadro de salud de Ray Espinosa se complicó y en las últimas horas se comunicó de su fallecimiento. Con profunda tristeza comunicamos el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero Raimundo Espinosa. Agradecemos a todos quienes estuvieron al pendiente en todo momento por su salud. Muchas gracias por sus muestras de cariño y apoyo. Los integrantes de la agrupación Campeche Show lamentaron la partida de uno de sus miembros quien hizo famoso temas como el santo del amor y el noveno mandamiento. Fue un gusto compartir escenario con una gran persona, amigo y que a lo largo de 40 años nos hizo familia. 40 años de historia, de fraternidad, de duro trabajo, lado a lado. Solo nos queda decir gracias. Los compañeros de Ray Espinosa se lamentan el no haberse podido despedir pues fue una situación sorpresiva y tuvo que ser llevado de urgencias a un hospital donde finalmente partió. Aunque no se han conocido las causas de su fallecimiento, se comentó que estaba sufriendo de la enfermedad actual y por eso tuvo graves afectaciones en sus pulmones. La agrupación Campeche Show ha tenido grandes reconocimientos al obtener tres discos de oro y uno de platino por altas ventas y un premio Furia Musical como mejor grupo tropical que recibieron en 1996. ¿Cuál es tu canción favorita de esta agrupación? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy enviamos nuestras condolencias a toda la familia de Ray Espinosa.